...y en el día de hoy nos acompaña un campeón olímpico... ...un hombre que obtuvo una medalla de oro... ...y que por cierto es la única que tiene un equipo olímpico español... ...en categoría femenina, la única medalla de oro... ...José Brasa, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí muy contento de estar en Santander... ...donde hemos venido muchísimas veces a entrenar... ...con la selección española femenina en años anteriores... ...29 años han pasado de aquel hecho histórico... ...sí, 29 años ya son muchos... ...pero por suerte es un gran recuerdo para nosotros... ...y somos un grupo de tanto las jugadoras... ...como el cuadro técnico que competimos en aquellos Juegos Olímpicos del 92... ...que seguimos estando muy unidos, que nos juntamos con frecuencia... ...aquí en Santander nos juntamos hace ahora como 5 años también... ...para celebrar el 25 aniversario de la medalla... ...también lo celebramos aquí en Santander... ...porque Chani, que era nuestro jefe de equipo... ...es un personaje de los que merece la pena conocer aquí en Santander... ...y de los que merece la pena seguir charlando con él... ...por sus conocimientos y su amabilidad y su simpatía... ...y lo agradable que es charlar con él, con Chani, sí. Y a quien saludamos desde aquí naturalmente. Bueno, y José, ¿qué haces en Santander? Cuéntanos. Bueno, pues hay aquí un campamento internacional de hockey... ...de niños pequeños y Alfonso Moreno... ...que es un jugador de aquí, del 13 de Santander de toda la vida... ...y que es un chaval de aquí de Santander... ...que también está jugando en Bélgica, como yo... ...que estoy entrenando en Bélgica ahora. ¿Estás en la segunda belga o la...? Estábamos en división de honor, pero hemos descendido, sí. No pasa nada, no pasa. Ha sido una cuestión un poco burocrática, pero no importa, no importa. Lo importante es que estamos aquí porque Alfonso me ha pedido... ...que vinieramos, que le echara una mano, que estuviera por aquí... ...para animar un poco este campamento de hockey con chavales pequeños... ...y a mí siempre que tengo la oportunidad de colaborar... ...en cualquier cosa que sea hockey y enseñanza, pues me encanta... ...y por eso estoy aquí unos días colaborando con Alfonso Moreno. Muy bien, estamos a muy pocos días de que empiecen los Juegos Olímpicos... ...y hay deportistas de hockey y hierba, masculinos y femeninos en la lista... ...que han facilitado esta misma semana los dos seleccionadores... ...el masculino y femenino, y tenemos representación cantabra en Tokio. Sí, 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 tenemos... Lo seguido, ¿no? Sí, sí, claro, tenemos, bueno, en chicas, porque a mí me tira un poco más... ...tenemos a Bea Pérez, Bea Beatriz es una jugadora extraordinaria... ...desde muy joven, yo creo que es de las mejores jugadoras que tenemos en la selección... ...es una atacante rapidísima por la derecha, normalmente ella ataca por la derecha... ...y es muy, muy rápida y muy coordinada y con muy buena técnica individual... ...y lleva ya muchísimos, muchísimos años en la selección... ...y yo creo que, que este año además, yo tengo esperanza, tenemos buen equipo... ...yo creo que las chicas pueden sacar medalla, pueden sacar medalla en Tokio. Sí, 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 lo digo totalmente en serio, yo creo que tienen un equipo... ...que están trabajando muy, muy bien y es un equipo con mucho talento... ...con muchos jugadores jóvenes y una combinación con veteranas como... ...como Bea Pérez, pero hay muchas nuevas talentos en la selección... ...con muy buen físico, que también es uno de los hándicaps... ...que siempre hemos tenido nosotros en hockey... ...que el físico de australianas, holandesas, alemanas, siempre nos superaba... ...pero ahora... ¿Las indias tal vez? No, indias tienen técnica pero no tienen el físico... ...para competir al nivel que, al nivel de demanda física que tiene ahora el hockey... ...yo creo que sí que las chicas tenemos un muy buen equipo... ...y en chicos tenemos también a Alex Alonso del tenis, que también va... ...y tenemos un suplente a Mario Garín, el portero... ...que también es de aquí de Santander, aunque ahora está jugando en el Club de Campo de Madrid... ...y que bueno, ha sido uno de los artífices de que el Club de Campo ganara la Liga este año... ...porque hizo una gran Final Four y sobre todo una gran final... ...en la final de la Liga Española, Mario Garín jugó realmente bien... ...defendiendo la portería del Club de Campo de Madrid... ...y por eso el Club de Campo de Madrid quedó campeón de Liga. Digamos que Cantabria para ser una comunidad pequeña... ...tiene una importante representación en este deporte, ¿no? Sí, 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 tiene una importantísima... ...yo creo que Cantabria, que es como tú muy bien dices, una comunidad autónoma... ...que más bien es de las pequeñas, de las menos pobladas de España... ...pues que tenga tres representantes entre 35 y 36... ...pues es un porcentaje mucho más alto que el porcentaje de habitantes de Cantabria... ...con respecto a España... ...pero es que yo creo que aquí el hockey se trabaja muy bien... ...el tenis trabaja muy, muy bien, tiene grandes entrenadores... ...como Borja Movellán, por ejemplo, que está aquí... ...ahora mismo también colaborando en este campamento... ...el entrenador del equipo de división de honor del tenis... ...o también el mismo Chani Galán, o Ángel Lasso... ...o el turco, ¿no? Alejandro Siric, que es el entrenador del equipo del Sardinero... ...aquí el hockey, aunque por desgracia, por ejemplo, el Parayas desapareció... ...que también hizo una buena cantera en el pasado... ...de hecho, Alejandro Alonso originariamente nació joqueísticamente en el Parayas... ...y bueno, aquí se está haciendo hockey bastante bien, o sea, muy bien... ...entre el tenis, que siempre ha tenido una gran tradición como hockey... ...luego Chani Galán, que provenía del tenis, fundó el Sardinero... ...que también está haciendo una gran, gran labor... ...y luego también Rafa Vila, que hizo el Parayas... ...que por desgracia, pues ya ha desaparecido... ...pero de todas formas, el nivel, tanto en masculino como en femenino... ...entre el tenis y el Sardinero es muy, muy alto... ...y es lo que da el prestigio del hockey que tiene Cantabria ahora mismo. Bueno, y esta pista que está a nuestra espalda, ¿cómo la encuentras? No, también sensacional, o sea, que aquí en lo que todos conocemos como la Albericia... ...como digo, nosotros hemos venido aquí a entrenar muchísimas, muchísimas veces... ...aquí en la Albericia, hemos venido a entrenar con la selección española femenina... ...desde que yo la llevo en el 84, hemos venido muchísimas, muchísimas veces a entrenar aquí... ...entonces solo había un campo, el campo verde que está a la izquierda... ...y ahora también Santander disfruta de dos campos de hierba artificial... ...juntos uno al lado de otro, en esta instalación antes Albericia, ahora Ruth Beitia... ...que realmente es de nivel internacional, es decir, aquí se han hecho también... ...campeonatos europeos sub-21, masculino-femenino, sub-18, muchos... ...porque esta instalación con dos campos y tan juntos, ¿no?, uno paralelo al otro... ...y con sus tribunas y demás, pues es una magnífica instalación... ...para cualquier competición internacional de prestigio. Bueno, nos has contado la representación cántabra que puede haber y que de hecho va a haber en Tokio... ...pero creo que también hay una chica, una jugadora que tiene su ascendencia cántabra de por sí... ...y que es, bueno, con un apellido mundialmente famoso, ¿no?, José, que es Torres Quevedo. Sí, sí, Alejandra Torres Quevedo es una jugadora que, bueno, que juega en el club de campo de Madrid... ...pero que tiene una historia para mí, pues muy, que me toca un poquito el corazón... ...porque yo fui el que la descubrí, realmente Alejandra con seis o siete años... ...estaba en el club de campo jugando en un parque infantil, trepando ahí por las escaleras... ...y por todas esas dificultades que les ponen a los niños... ...y mis hijos estaban allí también jugando en el parque infantil... ...yo vi a aquella niña que trepaba con una agilidad y con una facilidad, brazos, piernas, daba volteretas, en fin... ...total que me quedé esperando a que vinieran a buscarla para hablar con sus padres... ...para decirles que la llevaran a hockey, yo en aquel momento era el director de hockey... ...de la sección de hockey del club de campo de Madrid... ...y estábamos allí en el parque infantil del club de campo de Madrid... ...entonces vino su padre, ¿no?, Torres Quevedo, un bisnieto de Leonardo Torres Quevedo... ...el que hizo el funicular de las cataratas del Niágara... ...y entonces apareció, saqué mi tarjeta, le di mi tarjeta con mi número de móvil... ...y le dije que por favor que llevara a su hija a hockey... ...y él me dijo, no, 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 esto no puede ser porque ya hace hípica, ya hace tenis, ya hace muchas cosas y tal... ...el caso es que se guardó la tarjeta y dos, tres años después... ...porque su hija no le iba bien en tenis y tal, pues llevó a Alejandra a hockey... ...y Alejandra ahora, después de eso, después de este descubrimiento, esa, no sé, esa visión que yo tuve... ...viéndola, cómo gateaba y cómo trepaba de bien por el parque infantil del club de campo... ...pues ahora, esa chica que yo descubrí con seis, siete años que era muy, muy coordinada... ...de brazos, piernas, tenía una magnífica coordinación... ...pues ahora va a ser olímpica en Tokio... ...entonces, para mí, sentimentalmente, pues es como un pequeño triunfo, ¿no?, para... ...a nivel personal, de la visión que tuve, que viéndola jugar en un parque infantil... ...me di cuenta que podría ser una gran jugadora de hockey... ...y ahora lo va a demostrar en Tokio. Muy bien, pues ya para concluir, cuéntanos un poco si... ...si ya que nos has dicho que podemos tener una posibilidad de medalla... ...¿dónde nos puedes ver o eso ya es demasiado verdad? Yo creo que vamos a llegar a semifinales, yo creo que este equipo femenino... ...o sea, es más, tengo más confianza en el femenino que en el masculino... ...yo creo que el femenino en estos Juegos Olímpicos, porque han estado trabajando muy serio... ...los entrenadores, Adrián Locas, ha sabido combinar muy bien una serie de veteranas... ...como decía, como Bea Pérez, que es pues muy, muy buena, ¿no?, o María también de Gijón... ...que son jugadoras atrás, muy veteranas, que controlan muy bien el equipo... ...con una mezcla de jugadoras jóvenes, con mucho talento y también físicamente muy buenas... ...y yo creo que España sí que tiene posibilidades en estos Juegos Olímpicos... ...de volver a repetir una medalla en los Juegos. No puedo decir que de oro, pero no tienen por qué descartar el que puedan subirse a lo más alto del podio. Muy bien, pues que así sea. José, las palabras de José Brasa, que como decimos, está en Santander... ...un hombre que obtuvo la medalla de oro con el equipo olímpico español de hockey y hierba femenino... ...la única que tiene en equipo el deporte femenino español, medalla de oro en las Olimpiadas. Bueno, y también fuimos la primera medalla de oro masculina o femenina... ...la primera en deportes de equipo fue la medalla de la selección española femenina de hockey en el 92... ...porque el fútbol, que también ganó medalla de oro, ganó medalla de oro un día después que nosotros. Por lo tanto, la primera medalla de oro que ha conseguido España en unos Juegos Olímpicos en deportes de equipo... ...es la nuestra del hockey femenino. Muy bien, pues enhorabuena y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, José. Un abrazo, José Luis. Lo mismo. Vale, hasta luego.